Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado, así él lo quiso, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar, lleno de dudas, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, y calma y lejos, quiero que seas feliz, que te vayas bien, y cuando te toque pa' ti, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada trae...